Música Vamos a ver si esto se termina Música Cuando te conocí Supe que siempre te iba a hablar Me diste fuerza para seguir Me diste todo y mucho más ¿Qué más yo puedo pedir? Tu vida diste la cruz por mí Hoy soy adicto a tu amor Te necesito para seguir Ya no lo puedo callar Con tu gracia nuevo soy Tú me llenas con tu amor Para mucho vivo Y aunque yo no lo crezca Y aunque no sea el mejor De una cosa estoy seguro Jesús Eras con un loco por vos Acabo de ser Yo Estoy crey sin por vos Yo Estoy crey sin por vos Yo Estoy crey sin por vos Aunque no sea el mejor Y aunque no sea el mejor Es un éxito ¡Vamos! 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 No me importa Lo que me puedan decir Yo camino por la vida Loco Como yo soy feliz Jesús vos sos mi vida Jesús vos sos mi luz Y sé que nada me detiene Esta locura me apasó Y aunque yo no lo crezca Y aunque no sea el mejor De una cosa De una cosa Estoy seguro Jesús Yo estoy loco por vos ¡Vamos! 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 este Crazy Poor Woman A ver si los escucho un poquito Una más A ver, uno más cabello Hay va La buena, la buena Está buena porque habrá escuchado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!